Metro Televidente nos encontramos aquí en el barrio primero de mayo del municipio de Villa Losario aquí donde queda la Junta Comunal en este proceso de elecciones que se realiza a nivel de nuestro país especialmente también aquí en Villa Losario llega el alcalde aquí al barrio primero de mayo del municipio de Villa Losario transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV oficial llega la primera autoridad del municipio a este sector vamos a ingresar un momentico aquí a la Junta de Acción Comunal del barrio muy buenos días, permiso ven ustedes en este momento el proceso de votación que se lleva a cabo aquí en el barrio primero de mayo del municipio de Villa Losario transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV oficial saludamos aquí a toda esta comunidad del barrio primero de mayo llega la administración municipal de Villa Losario aquí a esta importante actividad que se realiza en el barrio primero de mayo vemos en este momento toda la comunidad presente aquí en el barrio primero de mayo vamos a ver algunos de los líderes comunales del barrio primero de mayo buenos días, ¿cuál es su nombre? buenos días, Pedro Arizmendi don Pedro, ¿cómo marcha en este momento el proceso? no, bien, gracias a Dios aquí en el barrio de aceito estamos bien hasta la presente estamos bien, gracias a Dios bueno, ¿a qué horas terminan las votaciones? yo creo que a las 4 de la tarde ya estamos, ya empieza el conteo ya hasta las 4 es la votación ¿sí? sí señor ha habido bastante gente aquí, ¿cuántas personas más o menos? pues eso sí no, porque yo hasta ahorita llegué hasta ahorita llegué a votar, no pero siempre sí han dicho que haya venido gente y todavía ganta por venir muy amable, ¿no? bueno, muchas gracias vamos avanzando aquí hacia la parte externa del barrio primero de mayo aquí en el municipio de Villalos muchas gracias a esos líderes que de una a otra parte a esta hora vienen a votar aquí al barrio primero de mayo transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial vemos a esta hora todo el proceso de inscripción que se realiza aquí en el barrio primero de mayo ¿cuántas planchas hay? hay dos planchas ¿cuál es su nombre? Inocencia Tarazona, muy buenos días para toda la comunidad de Villalos ¿se espera que toda la comunidad asista a votaciones? claro, por supuesto se le hizo una invitación a través de las redes sociales a través de casa a casa y han asistido han asistido muchísimo al llamado de la comunidad bueno, muy amable, ¿no? bueno, muchísimas gracias por estar siempre en la buena comunidad bueno, muy amables Metro Televidente nos despedimos desde que desde el barrio primero de mayo vamos a otro sector llevando toda la información del área metropolitana y la zona de frontera todo el mundo